¡Adiós, adiós! ¿Yo? Pues no, Antonio, es que ha salido un momento. ¿Sabes qué? Como se puede salir fuera a comprar y a cosas, en un plato que está cerrado y que fuera ahí descampados, como el de Andreu, pues no se puede, pero aquí... ¿Quién dice hola, hola? Aquí está, aquí está, aquí está. Antonio. ¿Qué tal? Hola, hola. Adiós. Pero a Andreu le has dejado ahí fuera como... Sí que a Andreu, no, cortadle, cortadle el micro. Hostia, Antonio. No, no son así las cosas, David. ¿Pero por qué has entrado antes de que te diese...? No, yo he entrado cuando me han dicho, macho. Yo que lleva seis horas, llevo ahí fuera, y me han dicho que entre y yo entro previo. Perdona, porque lo tenéis más organizado, este programa. Es un programa flojo. Perdona que te lo diga. Aquí el regidor te dice, pasa... Pero el regidor aquí no tiene nivel, o sea, que no es como el de Andreu. Ya, hombre. O sea, en el de Andreu entras y te quedas ahí y ya te entrevistas, no como tú, que llevo media hora aquí esperando. Pero ¿y por qué vienes también con la camisa como si estuvieses en Corrupción en Miami? Es que... Claro. Te lo estoy diciendo, porque es un... El equipo es flojo. ¿Quién es loco, joder, Antonio? Se te llama para un programa de... Es que me ha pillado el micro. Ya ves, me estoy poniendo cachondo, joder. Ya lo sé, ya lo sé. Antonio, te pido disculpas por... Nada, venga, está ahí arriba. Pero, joder, no, vamos a empezar... Vamos a hacer doble entrada. Venga, vale. Vuelve a entrar, Antonio, por favor. Joder, qué pesado. ¿Te parece? Bueno, venga, sí. Vale. No, pero no vuelve a entrar del todo, joder. Ah. Hombre, que te pongamos una música, vamos a hacer esto decentemente, que parezca esto el hormiguero, joder. No hace falta que vuelvas a casa aunque pase la puerta para yo. Me nombras tú. ¿Cómo quieres que hagamos? Que me nombras con así para yo y otro. ¿Quieres que diga algo en concreto? Antonio Resines. Ya, joder. Vale, perdón. Vale, vale. Vale, Ricardo. Ricardo, yo digo Antonio Resines y como si fuese normal, pues no hubiese pasado nada. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Se ha visto? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Es que han dado Resines y no lo sabíamos. No ha pachado nada. Y el nombre como fuerte y ahí ya... Lo digo fuerte. Esto es la resistencia y estamos orgullosos, honrados. Nos hace un gusto increíble. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida recibir en este plató Antonio Resines. No. 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 Esto, ¿ves? Así sí. Así sí, joder, claro. Oye, Antonio, perdón, joder, fíjate que iba a empezar bien la entrevista. Es que tengo un poco, es que en serio hace frío fuera. Si tenéis por ahí un pañuelo, un pañuelo, tráeme un pañuelo. Es que estaría feo entrevistar a las residencias y que se me caiga una vela aquí como un chiquillo chico. No es broma, lo decía en serio. No es un chistecito, es que tengo mocos. Antonio, gracias por venir. Haberte sonado, coño. ¿Con la corbata? Por ejemplo. Bueno, perdona, ¿por dónde ibas? Antonio, muchas gracias por venir. Es el primer programa de la resistencia aquí en Movistar. Y hay una pregunta que queremos hacer siempre a todos los invitados. No sé cuánto nos la van a contestar, porque esto es un tabú y nunca se habla de esto. Para saber cómo está la economía real del país. Y la gente tiene curiosidad y nunca se habla. La pregunta es, que haremos todos los días al principio. ¿Cuánto dinero tienes? Pues yo ahora mismo... Pero concreto. ¿Sabes concretamente cuánto dinero tienes en el banco? Sí, sí. Es que todo a mí me flipa. Y ahora mismo debe estar en... ¿Qué? Más cerca de 10 que de 15. Claro, es que eso es muy inconcreto. No, no, hombre. En euros estamos hablando. Sí. Ah, en euros más esto... Pero millones. No tienes por qué decirlo. No, que no me importa. ¿En millones? En millones, sí. ¿Cuánto? Yo creo que más cerca de 10. Joder, pensaba que no lo ibas a decir. No, no, pensaba que me da igual. ¿10 millones? No, más... Pero está de puta madre. Igual 12. ¿12 kilos? Sí. Hostia puta. Bueno, y eso sin contar las tierras. Claro, no, a ver. Es que... Espera, ya te lo acerco yo, no te preocupes. Gracias. Para que no te molestes tú, toma. Joder, gracias. Pero no me lo traigáis. Yo esto... O sea, ¿eh? ¿Pero qué quieres una cata? Guillo, pero no hacía falta que me lo traigáis en el envase de las pajas. Joder, me lo podíais haber traído. Me podría haber traído un grano. Al que pinche la entrevista ahora es un ser raro, ¿eh? Es un ser raro. Claro, es que esto... Y ya que le hemos traído pañuelos a David, yo le subiría un gorro a Andreu. Vamos por... A ver, vamos a ver. Traeando, porque es que yo también estoy un poquito cogido. Ah, hostia, Andreu. Espera un momento, perdona, Antonio. ¿Dónde está? Andreu, ¿alguien le ha avisado que ya no voy a subir? Ahí, tenemos... ¿Se ha quedado Nacho el cámara con él? ¿Tenemos conexión con Andreu? Hostia. Ahí está, miradón. ¡Andreu! Ah, claro, que él no tiene pinganillo. Pinganillo lo llevabas tú. No hay manera de comunicarse con él ahora. Vale, vale, vale. Nada, porque suba alguien a decirle que ya no voy a subir. Él cuando se haga de día se va a dar cuenta de que se ha acabado. Mira, mira, que te oye, que te oye. No, no, déjale, déjale. Cortarle, cortarle el micro. Ahora, ¿alguien que suba y que diga que se vaya a casa? Sí, porque sigo conmigo porque estoy aquí porque ya, francamente, pues no... Perdona. A Andreu porque le den, porque no creo yo la cosa no... Antonio. ¿Qué, dime? En cuanto a promoción, que siempre está bien hacerla ahora. Sí. Estás, bueno, tienes el libro, ¿está las memorias del año pasado? Bueno, del año pasado, pero muy cerca, o sea, pocos meses de ahora. Pero del año pasado. Bueno, sí, del año pasado, pero está muy cerca. ¿Pero de eso quieres salir de promoción? Chicos, sí, para eso he venido, joder. ¿Cómo se llamaba el libro? Para habernos matado memorias de un calvo. Joder, es que está bastante bien, la verdad. A mí me gusta mucho el título, ya el libro, pero el título es muy bueno. El título está de puta madre. Sí. ¿Cuántas páginas? Ahora estamos en las 600. ¿Cómo que ahora estamos? ¿Ha sido aumentando? Sí, sí. O sea, si te lo compras al mes siguiente, claro, tienes más memorias, con lo cual has enseñado 10 o 15 páginas. O sea, yo voy todo el rato ampliando el libro. Es un esfuerzo editorial grande. Por supuesto. Pero se está vendiendo muy bien. Se está vendiendo ahora más por lo que he contado en los últimos meses. Normal, claro. Quiero decir que si alguien compra el libro ahora en febrero, puede que haya dos páginas nuevas con tus cosas de este último mes. Y cinco. Ojo, ¿eh? Sí, porque estamos haciendo muchos esfuerzos en todos los sentidos. ¿De qué tipo? Por ejemplo, venir de promoción a programas como este. Esto es un esfuerzo que ahora mismo, pues esto me da para un par de capítulos. Llegué allí, me soné los mocos. Por ejemplo, un tío que estaba afuera con otro señor que el conozco por encima. Sí, hijo de... Y me estuvo esperando aquí no sé cuánto tiempo. En fin, un desastre. Ten cuidado. Esto me pasa a mí mucho. Si doblan mucho el pañuelo... No, si es para meterme en la nariz. Por eso. Pero que te rompe un capilar sanguíneo y te... A mí me pasa mucho y te desangras. Pues tienes razón. No, no me lo echas aquí, joder. Vale, aparte... Sí. Aparte del libro. Sí, dime. Te deseo lo mejor a nivel editorial. Lo mejor. A nivel editorial... ¿Qué? Antonio. ¿Qué? Te deseo lo mejor. ¿Qué dices? Que te deseo lo mejor a nivel editorial. Ah, pues es que lo dices mal. No te había entendido. No, que te deseo lo mejor a nivel editorial. Lo mejor de qué? No, que te deseo lo mejor a nivel editorial. Ah, vale. Pero habla bien, coño. Es que has dicho... No, es que he dicho que estoy mejor. Y entonces no sé por qué estás diciendo. Pero soy de Jaén, Antonio. ¿Qué más quieres? Pero tú no eras de Albacete. ¿Qué me quieres? Ah, yo pensaba que es de Albacete, hombre. Ah, yo pensaba que es de Albacete. Yo soy de Jaén. Bueno, es lo mismo. Bueno. A ver. Quiero decir... No. No os quiero interrumpir, pero es que hay más... Creo que hay... No, pero déjame que le haga un par de preguntas más a Antonio. Joder. Sí, porque yo he venido aquí. He venido un pequeño cacao y nos han juntado todos invitados hoy. No, pero yo es que he venido invitado. Ahora he invitado a más gente. Aparte de la obra, o sea, aparte del libro, tienes una obra también de teatro. Estoy ensayando una obra de teatro, sí. Ah, ensayando. Yo pensaba que estaba ya en cartel. No, no, no. No, no, no. Estamos ensayando. Es una obra de teatro excepcional. ¿Cuál? Se llama El funeral. Muy rica. ¿Por qué os reís? Pues es un título muy bueno. Sí, que sí, que sí. Es comedia, claro, por supuesto. ¿Quién sale? Concha Velasco. Sí. Pedazo de actriz. Sí. Espérate que no me acuerdo de los otros. Ah, sí. Clara Alvarado, Cristina Abad y Emmanuel Medina. Toma. ¿Y tú? Y yo salgo menos, pero salgo, sí. Pero en ranking de protagonismo, ¿estás por encima o por debajo de Concha? Por debajo. ¿Por debajo de Concha? Por debajo. Bueno, normal, claro. Claro. Que Concha es Concha. Concha es Concha y yo soy yo, sí. ¿Y la obra es aquí estable, en la capital? No, no, no. No, no, empezamos haciendo gira, empezamos en Valladolid y luego recorremos toda España. ¿A dónde vais? Pues a muchos sitios. A Jaén, por ejemplo. ¿En serio? Sí. A Jaén vamos. ¿Dónde más? A Lorca, a Mahón. Hostia, vaya pedazo de gira. Sí, sí. Almanza. No, esto es como que te parece poco. No, 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 está bien. No sé que tienes tú con Tramansa, pero bueno. Mahón. Esto, Mahón. Mahón, Mahón. ¿A qué hora está? ¿Dónde está Mahón? ¿Cómo que no sé dónde está Mahón? ¿Dónde? En Menorca. De milagro. ¿Pero qué te crees, hombre? No, no, de milagro. Bueno, no, por eso te han dado un programa. Tienes un nivel altísimo. Bueno, no, es que no me acuerdo de todo. Es que siempre gira. Porque es imposible. Es una gira tan inmensa, tan exagerada, que no te lo puedo decir todo ahora mismo de memoria. Pues estoy estudiando, entonces no puedo. Tengo una pregunta más antes de que tengamos otro invita más, pero tengo una última. ¿No me había dicho que yo venía de invitado principal? Sí, pero ahora viene una especie de invitado colaborador. Ah, bueno. Pero solo una cosa. Esto es una pregunta prácticamente de sí o no. Sí. Porque me he metido a IMDB, que siempre me meto en la base de datos estas de películas. Sí, sí. Yo busco, todos los lunes busco Resines, a ver si has hecho cosas nuevas. Sí. Y leí que estuviste haciendo una peli con Paul Verhoeven, el de Robocop, en Hollywood. No. ¿Cómo que no? Pero si lo pone en IMDB. Que no. Que te lo juro que lo pone en IMDB. Pues está mal. Bueno, Antonio Resines, Paul Verhoeven. Que no. Que no. Hizo un casting. Efectivamente, Ricardo. Porque me he leído el libro. ¿Cómo que un casting? Exactamente, sí. Pero si ponen IMDB... Pues se habrán equivocado, coño. Esto... No, hice un casting. ¿Un casting? En inglés. ¿No jodas? Sí. El único casting que he hecho, no solamente en inglés. No he vuelto a hacer más en mi vida. Esto... Y tenía que decir... Bueno, sé que... ¿Cómo eras? Se moría uno y yo decía... En inglés. ¿Pero te acuerdas? No. ¿Por qué? No, no te acuerdo. No, entonces... Es que no... En inglés es bastante bien, pero... Pero te acordarás de la frase, joder. No, que me dice... No te mueras... Venganito. Algo así. ¿Ahand de Harley? ¿Ahand de Harley? Ahora entiendo lo del rap, de los Goya, claro. No sé por qué dices eso, porque te voy a hacer una cosa... Yo estoy... Tú no estás en Páginas Satánicas, aunque te queda poco, porque... Con este programa vas derecho. Esto... Pero yo estoy en Páginas Satánicas, eso no lo puede decir todo el mundo. ¿Cómo en Páginas Satánicas? Pues sale el rap de los Goya, sale en Páginas Satánicas, tío. ¿En serio? Vamos a entrar en Páginas Satánicas, Rades Resines, vais a ver cómo sale. O sea, tú pones... Rades Resines, Páginas Satánicas. Tú entras en eldemoni.com. Eldemoni.com, sí. Y ahí sal. ¿Qué son las Páginas Satánicas que yo conozco? ¿Sales tú cantando el rap? No, no, salgo yo intentando explicar al resto de los satánicos qué es lo que cojones estoy diciendo. Ah, vale, vale. No, es muy interesante porque hacen unas interpretaciones satánicas. No, no. Vale, Antonio, ya está. Te echo todas las preguntas que tenía. Vale. Esta está afuera, lo de esto, esto también. Y entonces he pensado ahora que entre otra persona en el mundo del cine. ¿Y me voy? No, estáis los dos. Ah, vale. Va a estar... Hoy viene como de invitado, pero luego va a venir de vez en cuando al programa y tal. Y, joder... ¿Y yo? ¿Qué? No, nada. Estaría... Hombre, no sé. No, nada, nada. Vale, vale. Vas a flipar, ¿eh? No te he traído a cualquiera, ¿eh? No te he traído a un actor secundario. Ah, no? Te he traído a Dani Rovira. ¿A quién? Espera, espera. Espera, espera. Te he traído a Dani Rovira. No me voy a traer a un actor secundario. No puedo con vosotros. No, pero Antonio, tú siéntate. Si usted siéntate, Antonio. No, no, tú aquí, Antonio. Tú aquí, Antonio. Hostia, recién es... No entiendo por qué me traes aquí para insultarme, por Dios. Perdona, no me pongas la manita y hazme, por favor. Dani, joder, es que, macho, es que la última vez que te vi ibas de chándal y ahora da gusto. Y ahora me cogiste de la mano, eso era una sevillana de... Y ahora da gusto verte, ¿eh? Sí, 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 pues me he ido haciendo un fondito armario. Como es normal. Porque un día una cosa, otro día otra, y dices, hostia, vete comprando cositas de... O sea, esto como ha venido, es tu... ¿Esto es tu outfit de casa? Esto es mío todo. ¿Outfit es de puta madre? Sí, sí. Mira, Antonio, y sin enseñar pecho ni nada, o sea, no hace falta... Es que no hace falta. Ya, pero es que a mí me llaman Cholo. ¿Cholo qué? Pecho, lobo, Cholo. Cholo. Cholo, de pecho, lobo. Pecho, lobo, Cholo. El choo de pecho y el lobo del lobo. Cholo, Cholo. Cholo. Yo por estas cosas le tengo un cariño a Antonio. Normal, claro. No es verdad. Se va ganando. Hay una... Se me está ocurriendo... Para Dani no tengo ni preguntas ni nada, porque es acto social. A mí me he dicho que te venga aquí al teatro de los pachachos a no sé qué. O sea, no sé, no sé. Eso sí, me he venido a vestir bien. Lo único que he preparado... O sea, le hemos dicho que Dani viene siempre bien y te hemos habilitado un camerino grande. Sí. No, no, está conmigo. ¿Por eso es grande? Claro. Pero no sé si te has fijado que te hay como un biombo y a Dani ahora le preparamos siempre que venga un espacio extra con tierra para los perretes. Sí. ¿Ah, sí? Y luego mi zona tiene wifi. Claro. Es todo, Dani, siempre te ponemos para los perretes, que te puedan cagar, y wifi. Bebederos y wifi. Eso es. Así me ganas. Lo que estaba pensando es... Tú tienes un Goya. Yo tengo un Goya. Tú, Antonio, también. ¿Cuántos puedes tener? A ojo. Uno. ¿Uno? A ojo. Tengo uno, uno, uno bueno. ¿Cuál? ¿De los antiguos esos que pesaban como 15 kilos? No, tanto no. No, porque yo soy mayor, pero no tanto. Pero tengo uno, uno bueno, uno bueno. ¿De qué? ¿Qué era? ¿Era por la buena estrella? Por la buena estrella, 98. El tuyo, ¿cuál es el tuyo? Por una que hice. ¿Qué tal fue? Igual era comedia. Igual era comedia. Si estaba yo de presidente, macho. Eso era lo que quería saber. Cuando tú te dieron el Goya, ¿Antonio estaba de presidente? Yo creo que sí. No, no, no. No, 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 no. Tú entrasé. Vaya nebulosa mental tiene Resil. Yo creo que estaba de presidente. Tú entrasé después. Entré. No, hombre, yo creo que sí. Antonio ahora mismo se cree que yo estuve en un SIDECAR en una película al lado suya. No, que se las dices. Ah, pues bien, bien. No, pues yo. Yo sí me centro. Pero tú sabes, Broncano, tú sabes que Antonio hizo un cameo en los chapillos catalanes. No jodas. Y Emilio luego en el montaje... ¿La cortó? Sí. ¿Cortó a resines? Sí. ¿Entero? Con dos cojones. Pero ¿cómo vas a cortar? Que te viniste allá a Cataluña nada más que para eso, ¿eh? Bueno, pero te pegaste dos días de puta madre. Bueno, de puta madre no, aguantándoos a vosotros, que es una cosa que no tiene ningún sentido. Y encima me puse una barretina. Pero ¿tú? Sí. Hostia, resine con una barretina. Y era catalán y del Madrid. Bueno, joder, pasa a veces. Por eso me cortaron, porque era imposible. Eso de que grabe escenas y te corten te ha pasado más veces, ¿no? Sí. Yo creo que hay una película en la que sale solo tu mano, ¿puede ser? Sí. ¿Cuál? Estoy en crisis. ¿Se llama Estoy en crisis la peli? Sí. ¿Y solo sale la mano? Sí. No, se ve la mano y digo 25 pesetas. Un monólogo. Pues esa peli la mete dentro de la lista de pelis que ha hecho. Pero ¿cómo? Claro, pues porque sí, porque a mí me contratan y yo, chicos... No, peor o para lo que sea. O sea, que yo tengo contrato. ¿Cómo tiene Martínez Lázaro huevos de borrar al puto resine? Porque las cosas ya no son como antes. Esto antes no había pasado. Esto no hubiese pasado antes. Le meto un paquete que lo reviento. Fíjate lo que le digo. Bueno, ahora ha hecho otro papelito con Emilio y la peli saldrá en verano. Y estamos todos ahí haciendo una porra de si le quitan o no. No, los asquerosos. Emilio es un cachondo. No, pero les pillo por debajo de qué hacéis, a qué jugáis, como los niños del colegio, para enrollarme con ellos y eso. Y dice, no, nada, hasta que les pide que estaban haciendo apuestas los cabrones. Sí, sí. A ver si me quitaba o no, pues bueno. Vale, ya veréis. No, pues no me pueden quitar porque no puedo decir lo que pasa al final, pero no me pueden quitar por una razón que tú sabes. Sí, sí, sí. Ahí tiene trama gorda. Tiene trama gorda. Ahora fíjate que... Una trama muy gorda. Muy gorda. ¿Cómo de gorda? Pues como... ¿Gorda? Como nunca has visto tú una trama igual. Una trama de caño. Un tramón. Lo que es un tramón. Fíjate que me duele decirte esto, Dani, porque has hablado de ocho apellidos catalanes y creo que nunca te lo he dicho, que no la he visto. ¿Qué? Claro, pues eso no me ha visto a mí, coño. Claro, digo, a resines ahí. Pero, David, que estaba guay. Pero no va al cine este, ¿no? Este es que no ha visto ninguna película en su vida. Claro, como es de Jaén. Oye, ¿tú te crees que la cantidad de información absurda sabe de muchas cosas? Sí. Pero es que no ha visto a lo mejor Star Wars. ¿Que no ha visto Star Wars? Star Wars no la ha visto. Ni Indiana Jones. ¿Tampoco? Ni tiburón. No. ¿Pero tú de dónde has salido, macho? Pues de Jaén, joder. Ah. Me gusta que has dicho, no he visto ninguna película, que es de Jaén como si pensase que no tenemos agua potable allí. No, 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 no. No, perdona, yo he estado en Jaén presentando películas porque hay un ciclo, las que no llegan españolas ahí, hacen luego unos ciclos y tal, pero claro, tú debes estar fuera. Porque no te has enterado de nada. No te has enterado de nada. Bueno, da igual. Vamos a ver, Ricardo, ¿cuánto nos queda de tiempo? Nos tenemos querido hace como 5 o 10 minutos. Les despido. Lo que pasa es que me queda emocionado porque eso de las 25 pesetas que cuenta Antonio era el precio de un gin tonic. Joder, eso, fíjate. ¿Ves, Ricardo, ve todas las pelis que yo no he visto? No, no, porque Ricardo estaba calculando 25 pesetas lo que es en euros y que eso fuera el precio de un gin tonic y estoy por llorar. No, 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 no llega, no hay moneda. No hay moneda de euros de 25. Son 20 céntimos menos. No, son 10 céntimos, macho. No, pero ¿qué mata eso ahora, joder? No, porque imagínate si los gin tonic fuesen a 10 céntimos sería la hostia esto. Sí, claro, pero... Ni programa de broncano ni leche. Todavía vale que te pego, claro, joder. No tendría sentido. Claro. ¿Por qué no se ha ido? Llegas al bar como cuando eras chiquitillo en los kioscos, me pone un euro de gin tonic. Como con un euro te ponen un pavo. Pues ya ves. ¿Os tengo que despedir ya? Pues estupendo. Dani, Dani va a venir más veces de aquí a echar el rato y tal. Joder, he pensado que ya que Dani viene, que Antonio... Que vuelva a contarte películas, Dani, ¿no? Mira, eso es buena idea, lo que has dicho, a contarme alguna peli. Dani, que es, que joder, que Dani lo está petando aún más que tú, recién. Cielo. Joder. Bueno, a nivel... A nivel general. Sí, bueno, a lo mejor porque como la explosividad de la juventud al principio, luego hay que ver... Sí, luego... Que luego yo también me estropearé. Exactamente. Como tu padre. Vale, pero... Como tu padre, que... No largo lo de la hernia de milagro, fíjate lo que te digo. Antonio, pero igual que él viene, te podría... Es que yo me lo paso muy bien siempre contigo. ¿Te podrías venir tú también de vez en cuando a echarle aquí un rato? Anda. Oye, yo si... Bueno, si llegamos a un acuerdo económico, pues yo, francamente, yo estoy muy contento de estar aquí. Pero a la vez que Dani o separaos. Separaos. Vale. Yo por... Movistar ahora... Movistar ahora tiene... Movistar maneja para esta. Movistar es la hostia. Movistar... Estar como cadena ahora mismo es la hostia. La hostia. Y de hecho voy a despediros diciendo eso. Movistar es la hostia y os despido. Movistar es la hostia y también son la hostia Dani, Rovira y Resine. Muchas gracias. Gracias.